Baila mi guaguira Canta mi guaguira y canta y no llores Canta mi guaguira y canta y no llores Me critican caballero porque soy puertorriqueño Me critican caballero porque soy puertorriqueño Y no saben que en Gorinque hay corazones sinceros Te digo, canta mi guaguira y canta y no llores Canta mi guaguira y canta y no llores Que a lo lego canta el gallo, su cantar lindo y profundo Que a lo lego canta el gallo, su cantar lindo y profundo Me despertando al jibarito que parte, parte sin rumbo Canta mi guaguira y canta y no llores 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!